Música Se encarga principalmente de resolver todos los trámites que ingresan a través de la ventanilla única en materia de establecimientos mercantiles, de vía pública y principalmente también de los trámites en materia de desarrollo urbano, por una parte, y la otra, que es también fundamental para el adecuado ordenamiento y cuidado de las obligaciones de la alcaldía, tiene que ver con la materia de verificación de establecimientos mercantiles y de obras. Pues como un gran reto, la verdad es que además es un orgullo para mí el poder estar aquí trabajando para los miguelidalguenses. Cambiar la percepción que tienen los vecinos de lo que es el gobierno. Tenemos que darle un nuevo rostro a lo que representa particularmente el área de la acción responsable. Es que ellos tengan la satisfacción de que las cosas se hicieron bien y que se cumplieron las expectativas que le brindaron al alcalde. Yo soy abogado, estudié en la UNAM, estudié en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, pero también tengo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana y estudié el doctorado en el INAP, el doctorado es en Administración Pública y soy candidato a doctor. Pues en Derecho Constitucional era una materia que me apasionaba mucho y además sentí que era la que más la entendía. En la ONU, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Implica tener vocación, pero también una gran responsabilidad. Si no te apasiona el ejercer el servicio público, yo creo que nadie lo disfruta. Y yo la verdad es que sí lo disfruto mucho. Desde que empecé a ejercer la vida profesional, me he dedicado al servicio público y yo lo disfruto muchísimo. Gracias por ver el video.